Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay papi Llamando con nadie, pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es una cuesta porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo bajito Ay, bendito, mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que, el alcor todo el miedo se lo quitó Que debajo la palda nadie sabe si se apasionó Ella que huele lo que quiere, pero ella que huele lo que exige No me eches la culpa, yo te dije Que yo envío la nota bien mirado y aquí nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Yo te quiero dar más, sacote pa' que sanar Si arrepute, ella me lo tiene Cándote como te encanta, el chipote torta a ti Si la tonta te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te preocupas, ven en el aire Porque aquí me quedo yo Yo tengo bebecito allá, bajito Estoy puesta pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama, que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quedo con él una locara, con él una locara Guay al puerto a la disco, guay al puerto a la disco Estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Punta en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En sacármela no se tarda Siempre dulce, nunca sabe amarga Motor nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los condones en la cartera De la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo, esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero el esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy al porto a la disco Voy al porto a la disco Voy al porto, voy al porto Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy al porto, voy al porto Ay, hoy yo no llego a casa de mi Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pa' encima, hasta chumbo al bebé con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como megan Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como megan Necesito más tiempo del que tengo Que todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando en los bleachers, mi ex de metiche Quiere que me capriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le paga el switcher No es que sea piche, le que prefiero A piche que berrinche ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque hago a ver que no te acuerdas Lo que había en mi hora real Lo que sentí incondicional Lo que ya que estuviera final ¿Por qué? No puedo ganar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrados Tengo una mica porque te cerrimecito Dame la bella en la pared que la vista La noche es nuestra, no la llamo, no la llamo, no la llamo, mami Tú siempre te ves porque sabes que eres cami Que eres tan rato, quiero chingarte, chingito Oh, 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 oh Tú me deseas porque no te necesito Que no es casualidad Mami, sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Date un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se cueñe el destino y solo es en la nave No debo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo ganar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer Escuchando los clásicos de dos veces con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo sueño tu piel Hoy yo me quedo por la vela Dice en ella que es cara de vela Sencillo, easy Dice en ella que no puedo tenerla Ey, ey Hoy te contame un juego con la baza Millonaria con jubis barata Que me quedas bien con una whitey Que me quinta eso soy una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame en la cara, deja que mis labios te toquen En la noche no se arrope y si comien no es un error Que tu cuerpo se equivoque conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby, no miento cuando te digo que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De el calor de nuestros cuerpos encontrados Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un cordón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quierete el cinturón te lo desate Damos luz verde Quise bajar la bandera Activo para empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale cuando papi aceleras Y como el Dariari Vamos a meterle gasolina a este Ferrari Sabes que es Madina Argentina, que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quierete el cinturón te lo desate Damos luz verde Quise bajar la bandera Activo para empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale cuando papi acelera Y como el Dariari Vamos a meterle gasolina a este Ferrari Dari Sabes que es Madina Argentina, que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Estamos hablando de voltaje Y estamos sudando todo el maquillaje Y tener bolas más vueltas sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Y todas las paredes son nuestras pasarelas Nos aún ha pasado, está bien vela Si se va la luz, voy a prender la vela Porque a mí no nos bajamos Estamos armando el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la madre poquito a poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que petamos Hoy yo vengo por lo mío Hoy yo vengo por lo mío Por lo directo de mayo a mi paradío Haciendo que lo vale todo este serio Me traje a ti mi mamá Mi tremendo lío Tú no te la subes Tú eres el único que yo te pido Me gusta la alegría contra los paredes La noche brillando en la cabeza lo quiere Y el que está lo mío será No la loto Porque a mí no nos bajamos Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la madre poquito a poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que petamos Yo aquí va la nena de party Con un frosso party Y te ves y contestas cuando llamo a Becky G Tenemos todo el dip, dip, toto tres cuchichis Te tengo mocao como Lele Wayna Michi Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, eh, eh Trabajo, tenemos el honey Espezo caro, estoy con la mía Y el resto fue el carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo van descido, tanto sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente no importa poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la roto Te quiero hacer la mano un poquito poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico le pasamos Esta noche parece que petamos Ay, qué linda esa mini mini Mama, siempre molusa, bikini, bikini Mana, en la playa tan tirada, rosada, morena Y combina con el sol, con la playa y la hena Ay, qué linda esa mini mini Mama, siempre molusa, bikini, bikini Mana, en la playa tan tirada, rosada, morena Y combina con el sol, con la playa y la hena Como ya que los noventa El tiempo no perdone y tú me tientas Somos dueños del chico pa' que enfrenta La baby no se preta, no es manipulable y si tú intentas En la cara de los amógines treinta Y ella es la que me mata, enrola, fuma Me mato acá la chambea y me ataca bien Maldita, si es mi chavito Solo intenté, no me puedo arruñar con mi gata Ninguna de su camino me lo encuentro, soy yo El único que la llevo a la luna Ay, baby, no sé qué hacer, me tiene envuelto Mamacita y presupuesta que hay en vida Y lo del que estoy, sí Ay, baby Ya está enferma de la mente Me dice pinto de re, te lo temente Pero el unicorn me está caliente Y no quiere que la suelte La agarro, después yo le tiro el pelo Yo le miento, ya que ella está por la boca Ay, qué linda de esa mini, mini Mamá, siempre un bolusa, bikini, guini Mamá, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda de esa mini, mini Mamá, siempre un bolusa, bikini, guini Mamá, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay Vete, que nos damos pato Yo compro el dulce al caco Ya te voy de gamba, vente la pa' juaco Pa' lo gil el taco Llego conmigo pa' ti Paco Déjame todo el rato a estos villacos Pa' que hablemos de plata, ¿oíste? A mí nadie se resiste Si no vengo con los fly y ma' yo puede que ande con los elite Ready pa' que en la cabra saliste Tomate lo verídico Ando con tu cipí pico Te reclama de tabo crítico Rebótalo encima del pico Ah Discúlpame lo explícito Vete, bolete, me hagas el éxito Yo sé que ya te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con lo que no doblan to' lo pa' Con el arroz a la copa No ha de enamorarse Como algo, compa Marciales, que... Que salen de corte, no se lo suman fuerte Yo te hice la juventa Puto guayenta Siempre en el punto con la guayenta Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador Eh Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca El de toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Conten cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Lo voy a esperar a que te veta primero Sí Sí Tú eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es reality for life Y está Escuchando el verdadero Ja 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 Callao que nadie está enterao Ese culote está alterao Yo no veo en el amor Ni me tiene enamorao Me tiene enamorao Sí Ese culote está alterao Baby me lo tiene parao Tengo la mierda donde te voy a quitar Y yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las cosas Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo meto le doy rabia Puedo tener más que 20 Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champagne adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas Se vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puse en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Dile que no volví Pero mentí Solo fuje a otra Y me arrepentí Porque no se siente Lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas Sin ti Perfuma Louis Vuitton Entero me vestí Dale en B. Harpin Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu acto de noche Una nena sencilla Como arcángela maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí empezar te voy a denolar No fuima Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola No fuima Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Que yo soy tu matacola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Yo sé que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa Yo me salto el muro Baby, tú estás rica, te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel, mami Está pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mujer Ni lo hacemos duro Yo no sé qué tiene Que me deja loco a la mesa, baby Yo no quito los historias Y la pongo a venir a la fe Llego en fuego a Marisola Que hay unos pititos Te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar No pongo a venir a la cola Si es que estás sola Mami rica Tú sabes dónde estoy Maligroso como Floyd Para dártelo hoy Me lo mato este año hoy Te la solto, me lo doy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Que otra mano te cante Para, para, para que feliz Tú te levantes Esta lista no viva Marisola Que hay unos pititos Te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Que me fume Marisola Que hay unos pititos Te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar No pongo a venir a la cola Si es que estás sola Yeah, yeah Yeah, yeah Mmm Baby No me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí Que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Cuando te echaba A loca Bajé con un flow Nuevo caja Baby, hackear Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo no despechaba La loca Que Dios me libre De volver A otro lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yeah Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yeah Bien Y otro lado a lado a bailar C good De la cruz de lado a va a bailar Yo ando despechando a loco Bajé con un flow nuevo caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechando a loco Que Dios me libre de aguantar a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con contra, pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, todas las reas, las otras platico Usé un día a tal y andré a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no comió meses por un día Sé que tragué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la talla Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los díteres en la motora Saber si te dejo por ahí Baby, ¿cómo te saco de aquí? Si yo voy a decir que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un pueblo como el tuyo, cualquier peca Solo dime cuándo quieres que te metas aquí Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Y a buscar Un perrito lento ya no termina Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento ya no termina Dame luz que no sé Es la mera guaja que tengo sed Quiero invertir lo que me late Lo que las notas ya son más que las tres Dime, ¿qué putas fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo voy a decir que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Otro pero él no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las 12 Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bebé Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llegó la tupletera Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Un solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le metemos conmigo Que revienta Toma la renta Toma la renta Toma la renta Para Pa' que tú a mi bebé Ya me están hasta abajo Que los envidiosos Se vayan pa' de para abajo Meten en cadera Mueve todo lo que trajo Hasta que manezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan Como saben Palan mis patas Que no le interesa quedar Bailan pegaditos Por que casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está bebé Va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida En su medio en la vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su fora Bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Ya no se enamora Ella sabe Guarda su fora Ya lo tiene bajo llave Terminamos en la piscina En Miami, Argentina En Miami, Argentina Esta noche está bebé Va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Una pa' mi otro pa' Me quedan sin solvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple C T-T-T-T-T Llegó la triple C T-T-T-T Llegó la triple C T-T-T-T 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 Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando quede hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando quede hambre, no podemos comer Puta altura sin guila, chin, con mi putín Paquillaje de esa fuera, pa' ti te sustento Tu celular y tu corazón tiene un fin Por nadie llora todas las relaciones, pone fin Cómo se siente, cómo se siente Y de 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte En la lluvia está levantado, tú me tiene engavitao Con poco ganas de verte, no importa cuánto te dao A ti nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rau Recuerdo me persigue, es que es como tu baby hoy se consigue No te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, cómodo, le dale paleta Polinao en la uni, era leta Con la suela, los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se loco Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Y sin miedo, dale, pégate Mátame, rúzame A mí me matas cuando me dices, bebé Tengo todos los bienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega Pocas se pegan Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo vienes y yo llegué a la entrega Ok, mañana nos vamos a las vegas Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven, mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Dos que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Un paseíto en el Corolla Ven, mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Dos que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Que traigan la juca que vamos a fumar En este party no hay relas a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Toda la guerra, la rosa, andado los pantalones Perreo para solteras Aquí no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota, mueve la nalgotas Que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota, rico te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota, rico te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Venga mi, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Dos que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Venga mi, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Dos que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto Bella cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Rico te rebotan En una noche muy fría Por una calle de Barcelona Conocí a una gitana Cintura suelta Y ojos de diosa Y esa noche Encarceló mi corazón Enamoró Su hechizo me atrapó Uh-oh Cura la enfermedad Negra me tienes mal Gitana eres maldad Naciste pa' matar Caminando por una calle de España Conocí a una flaca Que la mente engaña Con su movimiento De lado a lado Pone tu mente en un vaivén Te hace creer que tú tienes Toda la situación Bajo tu control Esa es la inocente Pero esa sabe más que tú y yo En su tela araña Te enreda Y ahí no hay escapatoria Ya fuiste una presa En su tela araña Te enreda Y ahí no hay escapatoria Ya fuiste una presa Más A diario La veo caminar por el barrio Me tiene loco Loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti, nena Que me desespera Eh-ah, eh-ah Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh-ah, eh-ah No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué, pero Causes algo en mí Por tu movimiento Al verte pasar Sé que no lo hace Con mala intención Pero el pantalón Te queda muy apretado Ese mini tuyo Llama la atención Perdón Quiero no perderte Y no el corazón Estás tan good Tú, tú, tú Mi bubalú Hay algo en ti, nena Que me desespera Eh-ah, eh-ah Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh-ah, eh-ah No me puedo controlar No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste En mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Quedará ceniza De hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama Es santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea Que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Buscaré un nuevo amor Sin ti me va mejor Buscaré un nuevo amor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal